kia sorento 2500 diesel 4x4 tiene con exploradoras automática de compadre de rosa en sus carteras espejos y vidrios eléctricos abatible 4x4 y bajo en el techo corredizo cojinería en muy buen estado interior silla eléctrica muy bien de llantas todavía más de media vida es modelo 2010 la tenemos disponible en 40 millones de pesos con 38 mil 183 kilómetros